¿Cuáles son las desventajas de reconocer propiedades de inversión? ¿Cuáles son las desventajas de reconocer propiedades de inversión? Bueno, en realidad esto tiene una desventaja muy, muy grande en cuanto al tema de las mediciones de valor razonable. La norma internacional dice que si yo tengo reconocidas propiedades de inversión yo debo medirlas a valor razonable con cambios en resultados. Entonces esto nos genera una cantidad de problemáticas porque nos va a poner a reconocer una cantidad de ingresos sin habernoslos ganado. Es decir, que nos puede implicar una repartición anticipada de utilidades. Vamos a ver acá, les voy a mostrar en mi pantalla un ejercicio que tengo por allí de propiedades de inversión. Voy a buscarlo por aquí a ver si lo encuentro. De más que sí, lo voy a buscar. Uno que habíamos hecho de un curso que hicimos con actualices.com sobre este tema de las propiedades de inversión. Les voy a compartir aquí la pantalla en este momento. Voy a compartir la pantalla aquí en línea para que ustedes lo vean. Entonces dice aquí en mi pantalla lo siguiente. Esto es una de las partidas conciliatorias que usted va a encontrar en globalcontable.com en las libro. Allí encuentras el tema de las partidas conciliatorias. Las principales 14 partidas conciliatorias que hay entre lo fiscal y las NIL. Entonces aquí en la pantalla le estoy explicando que el libro NIF es el libro oficial de siempre con la medición inicial al costo que ya contenía el 2649 más la medición posterior de estimaciones que no me aceptan fiscalmente. Eso me lo dijo el Consejo Técnico en el concepto 577 de 2014. Entonces hagamos un ejemplo de propiedades de inversión. Dice aquí una fábrica de plásticos compró, es un caso en la vida real que tengo una fábrica de plásticos compró una bodega y le costó 500 millones y la arrendó. Entonces ya se le volvió propiedad de inversión y al final del año se valora 900 millones es decir 400 millones más. Entonces ¿cómo lo debo yo llevar en la práctica en mi contabilidad multipropósito? Multipropósito es como lo llevan en España, en Europa, en Inglaterra donde no llevando libros contables ojo que hay unos software que llevan disqueo libros contables, es válido pero en mi criterio eso es antitécnico. En el mundo se maneja simplemente una cuenta que usted va a llamar X la cuenta no importa el número lo va a llamar 1569 propiedades de inversión y lo va a llamar por 500 millones contra el efectivo o la cuenta por pagar y luego viene la medición posterior de la estimación. La estimación es no aceptada fiscalmente recuerda eso lo dice el artículo 21 raya 1 parágrafo 6 eso es por eso se generan partidas conciliatorias y esto lo hago en el mismo libro lo dijo el consejo técnico en el concepto 577 del 2014 y lo que hago es crear una subcuenta para manejar el control de detalle es decir para manejar la partida conciliatoria. Entonces yo aquí estoy llevando a un mayor valor de la propiedad de inversión el avalúo de los 400 mil pero el punto que usted tiene en rojo lo que le muestra es que esto lo tienes que llevar a ingresos por valor razonable por 400 millones. Entonces ¿qué es lo grave de esto? Lo grave de esto es que usted está llevando al ingreso algo que no ha realizado. Ninguno de los registros anteriores es ninguno de los registros anteriores es bajo norma local por haber usado estos códigos quiero advertir porque alguna me han dicho no es que usted ahí está registrando bajo norma local no, 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 no en realidad usted no importa el código que use recuerde que la NIN no trae empujo. En la diapositiva que sigue le explico cuál es la problemática de medir propiedades de inversión. Si yo tengo propiedades de inversión cuando yo voy a presentar el formato 2516 lo que usted está viendo en pantalla lo que le muestro es que allí usted tiene los 500 millones en la columna digamos fiscal y tiene una diferencia de 400 millones que es la estimación. En el cuadro que yo le estoy mostrando aquí estoy mostrando primero la columna DIAN y luego la columna NIN. Recuerde que por presentación primero va la columna NIN y luego la columna fiscal porque el orden de los factores no altera el resultado pero el orden cronológico de las transacciones es primero la medición inicial al costo y luego la medición posterior de estimaciones. Es decir, si usted quiere de verdad estudiar cómo se manejan las partidas conciliatorias cómo se maneja todo el tema del control de detalle pues digamos que una cosa bien importante es que usted aprenda a manejar lo que es la medición inicial y la medición posterior. Para finalizar, ahí en la pantalla les estoy mostrando entonces que la problemática de reconocer propiedades de inversión a valor razonable es que usted va a inflar las utilidades. Por eso en la diapositiva le estoy mostrando este caso donde yo tengo unos ingresos por decir algo aquí fiscalmente voy a tener unos ingresos superiores permítame, hago aquí un pequeño ajuste 2.000 millones voy a suponer que yo aquí tengo 1.600 millones de ingresos fiscalmente pero ni tengo 2.000 porque me puse a llevar 400 millones de pesos de más por la valoración de una propia inversión y eso nos está pasando muchísimo en el mercado está pasando muchísimo porque por ejemplo tengo el caso de la Corporación Mundial de la Mujer que es una entidad que asesoramos donde tienen una oficina en la calle 127 aquí en Bogotá que le valió 1.000 millones de pesos de costo y el valor razonable está en 6.000 millones entonces nos dicen es que tiene que valorarlo y llevarlo a los razonables con cambios en resultados implica reconocer 5.000 millones de pesos y en una entidad sin ánimo de lucro esto es una barbaridad por el tema de todas las implicaciones de reinversión de activos que esto tiene entonces lo que yo les recomiendo es que en esos casos es mejor yo recomiendo que ustedes hagan una pequeña aplicación del párrafo 3.5 C de la NIPIMES donde si lo tengan en propiedades de inversión pero no lo valoren a valor razonable no lo lleven a valor razonable es decir hagan un apartamiento se apartan un poco de la norma internacional y lo revelan en una nota dicen que no lo van a llevar a valor razonable por ejemplo por el criterio de prudencia de la NIPIMES